O sea, no fue muy satisfactorio todo. Tenemos a un arquero que a mí en su momento, cuando llegó y anunciaron su llegada a Millonarios, me sorprendió. Porque por su juventud, por lo que hizo en el Mundial Sub-20 con su selección, la selección de Venezuela, pensé que iba a dar el brinco de una vez al fútbol europeo. Pero no, afortunadamente para nuestro fútbol, lo tenemos acá. Y es Wilker Fariñez. Buenas tardes, Wilker. Bienvenido a la jugada. Buenas tardes. Un gusto hablar con usted. Bueno, Wilker, háblenos acerca de este balance reciente con Millonarios. Ya por fin llegan las victorias, un poco más tranquilos, sobre todo ahora que se anuncia que ya está próximo el regreso del profesor Miguel Ángel Ruso. No, bueno, primeramente, ahora las gracias a Dios. Creo que es muy importante todo esto, todo esto es aprendizaje para todos. Nosotros seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. A pesar de que Millonarios fue campeón, ha sido campeón, esto siempre va a tener un aprendizaje y va a tener unos niveles de superación más para todos nosotros. Nosotros ahorita estamos enfocados en seguirnos superando, en seguir trabajando. Y esto ha sido una parte fundamental de todo este proceso. Wilker, superados ese par de errores que le costaron puntos a Millonarios, ¿cómo hace un arquero que es el puesto más ingrato para recuperarse cuando ya el resultado está puesto y pasan estas situaciones que son normales y sobre todo por su juventud? Sí, bueno, nosotros lo vemos como un aprendizaje. Creo que es cuestión de trabajar, de seguir mejorando. Lastimosamente son jugadas muy cerradas en las cuales nosotros tenemos la mayor responsabilidad, pero esto no nos va a bajar la moral. Gracias a Dios nos hemos venido preparando mentalmente muy bien y estamos fuertes en ese sentido. Wilker, usted tuvo unas actuaciones que dejaron a mucha gente sorprendida gratamente de que Venezuela tuviera un arquero de semejante nivel, sobre todo en las eliminatorias. Digamos, ¿a usted qué cree que lo hace tan seguro en momentos límites? Digamos, ¿la preparación es como, además de tener el talento para el arco, pues es una cierta formación familiar? Claro, ¿cómo es? ¿Cómo lo analizaría usted? ¿Qué lo hace tan seguro de usted mismo? Bueno, el entrenamiento, el entrenamiento día a día, el exigirme, el trabajar creo que es muy importante y la fe, la fe en Dios que siempre he sido un hombre de mucha fe. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre estos primeros meses en Millonarios y en el fútbol colombiano, ante todo, primero, ¿cómo ha visto el público, los estadios, los equipos, los jugadores colombianos? ¿Cómo lo...? ¿Qué balance puede hacer de lo que ha visto hasta ahora, de lo que ha sentido y ha trabajado? La verdad, muy contento. Es un país muy futbolero, en el cual exigen, como todo, pero eso te motiva, eso te ayuda a impulsarte. Creo que para mí esto va a ser un aprendizaje buenísimo. Esperemos, Dios quiera, podamos gastar la mayoría de tiempo aquí para seguir aprendiendo, seguir creciendo y cuando se tenga que dar la oportunidad, pues, se saldrá. Pero quiero aprovechar mi tiempo aquí porque es un país muy futbolero y me va a exigir mucho. Wilker, primero que todo, bueno, usted en este momento está acá en Millonarios, también concentrándose para la selección de Venezuela hacia el futuro, pero su idea, su sueño es llegar a un equipo europeo. ¿Podría ser en qué liga le gustaría a usted más? Primero que todo, por sus buenas cualidades como portero, ¿de pronto se destacaría más en el fútbol inglés o en el español le gustaría? Sí, bueno, siempre he soñado con jugar en el fútbol inglés, pero creo que el nivel en Europa siempre ha sido uno de los niveles más altos, de los topes más altos y, bueno, creo que el llegar a Europa va a ser una parte, un objetivo, un sueño cumplido para mí. Bueno, háblenos acerca de las diferencias entre la Liga de Colombia y la Liga de Venezuela en cuanto al juego. ¿Qué ha podido notar usted en cuanto a fortalezas y debilidades? Sí, bueno, creo que es un fútbol muy intenso, muy rápido. Por ahí en Venezuela no se puede dar esa opción porque a veces en las canchas no te ayudan, pero creo que aquí esa parte la cuidamos muy bien, la parte de las canchas, y ayuda al crecimiento del fútbol. Bueno, y volviendo a lo de Venezuela, ahora en su tema selección, nos llamó la atención que tuvimos aquí en este programa en la jugada hace un par de días al técnico suyo, en la selección de Venezuela, Rafael Dudamel, y nos impresionó la forma en que hace seguimiento de todos los jugadores. Él sabe en qué anda cada uno de los jugadores de la selección de Venezuela en el lugar del mundo en que estén jugando. Usted está en contacto con él, se habla con él permanentemente, lo ha llamado, le ha dicho algo sobre lo que está pasando con usted en Colombia, porque además él vive la mitad del tiempo en Colombia y otra en Venezuela. Se habla permanentemente con él y le está haciendo un seguimiento, y háblenos de ese seguimiento que hace también el técnico a los otros jugadores, a sus compañeros de selección. Claro que sí, claro que sí, es un técnico muy atento, su cuerpo técnico de verdad que está trabajando muy bien, está en constante comunicación con los jugadores, sí, he mantenido comunicación con él, nos ayuda también la posibilidad de que él pueda también estar aquí en Colombia, y eso se nos hace más fácil, no se nos facilita. Pero de verdad que tienen un cuerpo técnico que está muy pendiente a todos, están al tanto a todos, y están muy pendientes los jugadores, y eso es importante para una selección, y más nosotros que estamos en pleno crecimiento. Y bueno, ¿cómo va su adaptación a la vida aquí en Bogotá, si tiene a su familia y le ha hecho más fácil estar acá? ¿Cómo ha sido todo? Sí, bueno, por ahí al principio, es la primera vez que viví al pueblo extranjero, aparte, bueno, que estamos muy cerca de mi país, pero igualito pega, pero gracias a Dios, me he mantenido fuerte mentalmente, mis padres y mi familia me han venido a visitar, han venido a estar conmigo, y eso ha sido muy importante para mí, y bueno, para la atención en este país. Wilker, ¿cómo ha sido este manejo del caso Miguel Ángel Ruso, en especial en la dirección técnica del equipo? Porque cuando no llegaban los resultados, la gente se preguntaba, bueno, ¿es Gotardi el que 100% maneja el grupo? ¿Gotardi habla con Ruso? ¿Ruso se comunica con ustedes de alguna forma a través de internet? Háblenos acerca de eso, ¿cómo ha sido esa relación con el profe en estos momentos de ausencia, o si definitivamente han estado aislados? Bueno, el profe siempre estuvo en comunicación con el cuerpo técnico, lastimosamente por lo que tuvo, ha tenido que recuperarse más de lo debido, pero nosotros deseándole la mayor recuperación, y gracias a Dios muy pronto estará con nosotros. Lo importante ahorita, a pesar de todos los resultados pasados, es que nos mantenemos fuertes, nos mantenemos unidos, Gotardi ha sido un entrenador para nosotros que ha sido fundamental, lastimosamente no fue culpa de él, todos los malos resultados, no debemos de culpar a otros cuando nosotros somos los que jugamos, nosotros somos los responsables dentro del campo, y lastimosamente en ese partido no lo pudimos cumplir, pero levantamos la cabeza, levantamos lo que veníamos haciendo, y pudimos elevar el nivel. ¿Cómo se encuentra el grupo hoy en día, sin que todavía se sepan noticias de Miguel Ángel Ruso, y cómo ustedes lo están apoyando desde acá, desde lejos, y si cada vez que juegan, pues se reza para que Miguel Ángel siga adelante, y que los pueda volver a dirigir? Claro que sí, deseándole la mayor recuperación con el favor de Dios, sabemos que ya está mucho mejor, nosotros no queríamos que le afectara su recuperación, tratamos de que no estuviera tanto al pendiente de nosotros, esperamos hacer las cosas bien, bueno, él como todo entrenador muy preocupado de su equipo, pero ya gracias a Dios pronto se reincorporá con nosotros. ¿Cómo ven el próximo partido ante la equidad? ¿Qué análisis hacen de este rival? Y pues me imagino, saben lo importante de estos tres puntos para poderse meter dentro de los ocho. Claro que sí, es un partido muy fuerte, rival directo, en la misma necesidad de nosotros, sabemos de su buen juego colectivo, es importante nosotros mantenernos concentrados los 90 minutos, los 95 minutos, estar atento a las posibles jugadas de ellos, y nada, esto va a ser la base para que nosotros podamos sacar el partido adelante. Bueno Wilkir, muchísimas gracias por la comunicación en la jugada de RCN Radio, y los mejores deseos con este futuro de millonarios, y que ojalá se pueda quedar muchos años en el país. A la orden, muchísimas gracias a usted.